Don Perro de la C Aquí andamos, rifamos, controlamos Y casi siempre les ganamos, ¿verdad? En eso ando Ando en negocios chuecos Sonando en cada recoveco ¿Qué onda chiqui? Aquí ya lo pongo con sus patas Toma las puertas Rodly Y ya te ocuparas ¿Qué anda? ¿Qué anda? Excelente, motherfucker Chato, dale Chato, dale Agarre pues Agarre pues Chato, dale Agarre como le haces ¿Qué? Agarre ese manga Agarre ese manga No hay Hablen fuertecito Ah sí, ¿está bien? Ándale Y así no fue tú No tanto Amorcito corazón, yo te canto tu canción. Gracias. Burlín, Burlín no es nuevo en esto de los gameplays. ¡Besón! Al rato lo que los voy a traer puras notificaciones de 1v1 contra el Buzli. Oh, triple, oh, fucking Ah, me mataron Tenia la triple A en puesto Ah, que se me mata Ah, que se me mata Enemy spy plane above Spy plane? I can't believe it No, 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 no Que pe** hombre Tengo, me falta uno para Blackberg, bueno, dos Ah, me matado Oh, no, 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 no Fasé una para Blackberg Uno, no, me mataron It's okay, it's okay ¿Qué arma están usando? ¿Qué arma están usando? ¿Qué arma están usando? ¿Una RPC? ¿Un RPC? ¿Un RPC? ¡No se puede ver! ¿Qué arma están usando? ¿En serio? ¿Para la arma usando? ¿Puedo ver? Es mi favorita, m***** Yo la hago con este Big Mac y RPG No, en serio, están usando la Galil Silenciada De oro como funciona Déjame cantar, Bucky ¡A la mierda de muerte! ¡De otro lado! ¡A la mierda de muerte! ¡A la mierda de muerte! ¿Estás jugando, bro? Si ¡Ah! ¡Para la arma! ¡Para la arma! ¡Para la arma! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Sure man! ¡Hay en subeido! ¡Hay en subeido! ¡Hay en subeido! ¡Hay en subeido! ¡Yo! ¡Hay en subeido! ¿Yo qué si yo no estoy ahí? ¡Ah! ¡Ya no estoy ahí! ¡Esta a mi lado! ¿A La mierda de muerte? ¡Esta a mi lado! Ah, ya voy a ir por ahí ¿Tienes ganas de ir por ese barrio? Dos Clamers, no puede ser, dos, puede ser, dos Clamers ahí Oh, bitch, die, my brother I have, este, Blackbird We're taking the lead Double kill, perretes, motherfuckers Estúpido, un estúpido con second chance Calmado, calmado, chiquito Oh, man, that's a parro Friendly spider You saved me, dude Ah, that's a parro Dog's incoming He's a parro Me, my brother Enemy sentry gun inbound ¿Qué es este, hombre? Cada día no vas a tener nada más de mí, alumno Enemy cobra headed your way Vamos, le empezáis a ir a dar dinero oh otra vez oh Ay, de que tengas lo que quieras, está con ganas Ah, de que tengas lo que quieras, está con ganas Ah, de que tengas lo que quieras Ah, de que tengas lo que quieras Bueno, para mí Estaba grabando este Ya sé, güey, güey Estaba grabando este cabrón Contando su primera semana de escuela Les Gingler Ay, no puede ser, me mataron un poquito Hasta el Blackbird Y me atravesé en una sentriba 5.0 above Yo, 23.10 ¿Tú cuánto das? Yo voy, 40.01 5.14 Good job, Bruce Lee Incoming Ay, es el sitio Ay, es el amigo, cabrón Ay, escúchame A Renato A ver, una grabación Estupida Sácalo de la esquina Tú, güey Ole, que está cerrado Ole, que está cerrado Sí, ganamos Sí, ganamos Sí, ganamos Yo quedé a 23.7 Chato 24.11 FIFO Esparta en 15.11 Y RIFO Alguien En Hanoi, ¿no? En Hanoi, ¿no? No, no, están elegiendo RANDOM ¿Qué es? Oh, my God ¿Tú qué le pusiste a la AU? No, 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 estoy de arma secundaria Uh, I don't know, man No, cheque, creo que los PyToy Yo como terminó con el RPG, le voy a poner la PyToy Ok 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 Nice, nice, nice Ay, güey, tengo ganas de unas queseditas acá matón ¿Estás grabando? Sí Sí Voy a usar la G11, baby Voy a usar la MP Yo quiero la G11 Qué la analogía Configura No, no, que lo ices Tritarás Tener más Deño más Cuidado, cuidado... Cri-coyá, déjate tus coritos de cri-cri, güey. ¡no se nació Dorm Gest 잘�anCoV ¿Esto está preparado? ¡Eso es prohibido! Segúninton Abraham człowieよう ¡¿L Outro! ¡Segue! ¡Segue! drd deployment Oh, me están haciendo agarras Oh, me están haciendo agarras Alimento power No, me voy a sacar a chumbre Ah, no No, así como Empecé a matar así a varios de que dije Ah, ya voy a sacar algo chido Solté la No sé cómo matar cuatro Uy, cuatro Es bueno Déjale, me meto power No, puede ser A ver, señores, voy a comer de arma No puede ser Ok, vean que nunca Que a veces no jugó bien No, 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 no No sé Ok Enemy care package incoming Víjajá, pues a tu turno Vamos a hacer malo Ander americano jajajajaja ah pues ahora voy a usar la cuerna ya cambié de arma la cuerna porno es chévere ¡Ey! un arma la A.O ¿Mande? ¿Si? Fly planes in the air Vachten el percursion El baile que fue el malo Que atentucia tu Me haces para la coalición Vale el panísimo En todo esto los clubs en lusas Tu radio hacía como de punto Tres Ve el de mudes Y ya lo leí ¿Por qué estás hackeado? ¿Cuánto? Pues hackeas como de cuánto De cien mil 10.000? Si Traería es 10.000 10.000 10.000 ¿Qué pasó? Ya, ahí voy Ahora aplica la de... mi mamá me llama y los ignoro No, 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 no Hijo de... Sonny, la gente está moviendo Ya arriba Oh, perros en el nido Yo te tengo de aquí Pero me... Johnny, la gente está moviendo Formación Escopeta, Alfa, Bravo, Charlie Oh, me maitearon No, 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 no No, 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 no Pero aquí puede pasar Ay Ay Osven situamos en el otro Ay Si que vean Ay mira, el imbecila va a extender Estas funcionando mi arma Cierta Eh, de ser la madre, no, 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 no Head up, enemy are Cierta 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 Enemies, fight lane, a bomb Cierta 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 F Fight your loss, Cierta Ya me los autoré Están perdiendo